Bueno, pues estoy trasplantando los astropitum estos de aquí, porque estaban ya muy compactados, ¿vale? Tienen ya el sustrato muy, muy, muy compactado. Y ahora le estoy echando turba, rubia, con perlita, con piedras de cuarzo y piedras de silice y poco más. Lo voy a regar. Las macetas creo que las voy a dar, las mismas que estaban. Y es que mirad, es precioso, ¿eh? Aquí tenemos otro que necesita trasplante ya. Porque mirad, 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 mirad. Súper compactado. Las piedrecitas las voy a coger, porque las voy a seguir usando. Esta piedrecita la sigo usando, la pongo arriba, queda muy bonito. Y lo voy a soltar un poquito, el astropitum, las raíces y demás, porque me gusta que no esté tan compactado. No lo voy a tocar mucho, solamente un poquito. Así más o menos. Ya queda bien. Y voy a echar el sustrato nuevo. Vamos a ver cómo queda. Uf, le he echado demasiado. Así queda bien. Así queda estupendo. No me gusta apretar de mucho tampoco, una cosa más malita. Bueno, y ahora quiero regarlo. Recordad que no riega mucho, porque a los castros no les gustan mucho los riegos tan pesados. Y bueno, ya tenemos otro, averiguado. Y bueno, ya tenemos otro, averiguado. Aquí tenemos otro un poco más distinto, diferente a los demás. Y tiene ya manzanilla y todo coplado. Pero bueno. Vamos a quitarle todo esto. Este está súper compactado también. Le soltamos un poquito la raíz. Y para que se vaya adaptando a su nuevo sustrato. Vamos a echarle sustrato nuevo a esto. Y vamos a ponerlo aquí. Se ha hundido un poco. Vamos a echarle un poquito más de sustrato. Ahí queda bien, ¿no? Un poquito más elevado. Ahí. Madre mía, cómo pesa. No podéis imaginar lo que pesa el castro este. Es bastante pesado. Vamos a echarle un poquito más de sustrato. Vamos a echarle un poquito más de sustrato.